Dos kilos con 300 gramos de cocaína, valorados en 57.500 dólares, incautó la Policía Nacional en el barrio Berta Díaz, del distrito 6 de Managua. Delitos, tráfico de droga. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a la familia nicaragüense que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención. Incautó dos kilos con 300 gramos de cocaína, valorado en 57.500 dólares estadounidenses. El día martes, 29 de noviembre del 2022, a las 4 de la tarde, en vía pública de los semáforos de la subasta, una cuadra al norte, en el barrio Berta Díaz, distrito 6, departamento de Managua. La Policía Nacional perfiló a los sujetos Darren Dariel Baptiste Leymann, de 25 años de edad, y Jesse Jonathan Brickton Taylor, de 31 años de edad. En requisa corporal, se le encontró dos paquetes rectangulares, envueltos en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo ideopositivo a cocaína, con un peso de 2 kilos con 300 gramos. En imágenes, fotografía de los 2 kilos con 300 gramos de cocaína ocupados. Resultados periciales policiales. El equipo técnico de investigación policial, realizó inspección, fijación fotográfica, de la evidencia en escena del hecho. Los investigadores de criminalística, realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas sin tetraxia, detector de partículas de cocaína, en vestimentas dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes, delincuentes presos por delitos de tráfico de drogas, Jesse Jonathan Brickton Taylor, y Darendariel Batis Leymann. Las evidencias, así como los acusados, fueron remitidos a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Gloria Campos.